Nos invitaron a hospedarnos en esta isla en el Caribe panameño. En 2018, esta familia de americanos decidieron irse a vivir con sus dos hijas y con la mujer embarazada a esta pequeña isla del Caribe panameño para estar alejados de la sociedad. El marido se pasó 14 meses para construir esta casa, que fue la séptima o octava casa que construía en su vida, en esta fórmula extraña de cúpula. También ha construido otros cinco barcos que van a pedales, como los patines que encuentras en la playa, y con energía solar, con un motor eléctrico. Ahora mismo tienen cuatro hijos, están viviendo en dos islas diferentes, una súper pequeña en la otra, un poco más grande, que la primera costó 5.000 dólares, la segunda 14.000. Están construyendo más casas y viviendo ahí de los ahorros y del dinero que hicieron en el pasado. Estoy ayudando hoy aquí en esta isla. El padre de los niños. Está construyendo esta casa, que es como la séptima o octava casa que construye el solo. Pero el marido sí me parece que está viviendo su sueño y trabaja para ella. Esto no es lo más impactante. Lo que más me sorprendió a mí es lo poco que podían compartir sus cosas. Aún teniendo baño, duchas, utensilios de la cocina, ollas y demás de sobra, incluso jarrones que te encontrabas por el suelo, en medio del mar, incluso eso no te lo compartían. No podías usarlo para tomar un café. Tenías que usar todo lo que habías traído. Tuvimos que fregar los platos todos los días en el mar, comer en un plato de papel y utilizar el agua que habíamos traído en nuestro camino, que suerte que trajimos tres garrafas para poder beber todos los días. Pero no nos compartieron nada. Llevamos ahora es cuatro días, dependiendo de lo que nos digan y de lo que hacemos todo el rato. Son gente muy controladora. Quieren que hagas todo como ellos lo hacen siempre. Bueno, me he bañado en el mar, en el manglar con jabón. Ha sido horrible. Me he sentido mal con los peces que había por ahí. Pero después de haber tirado siete kilos de cemento y de ser la única opción después de varios días de no ducharme, pues lo he necesitado, con cemento en todos lados, en los ojos, en las uñas. Pues bueno. También puedo decir que todo el cemento que caía se ha ido al mar y hay una película ahí de contaminación bonita, pero bonita. Así que bueno, tampoco me preocupo mucho. Toda esta zona está contaminada por las casas de alrededor, seguro. A no ser que los otros sean más ecológicos, pero aquí seguro. Toda la comida, todas las heces allí y luego todo el resto de mierda, Sí que es verdad que no son muy buenos a hospedar, a darte como la bienvenida, pero sé que tienen algunos problemas. Aparte de que están separados, viven en dos islas diferentes. Los niños están a la mitad de tiempo con uno y con el otro. Tienen problemas ahí de celos, de cosas así. Entonces entiendo que haya un poco de... como un ambiente un poco cargadito, porque van pasando cosas, están en un momento un poco raro de sus vidas y tal. Pero igualmente nos ha dicho que le hemos ayudado mucho. Bueno, no sé si queremos quedarnos aquí para siempre, vamos que sí, que nos cogerían por meses, ¿no? Pero la verdad es que no me quedo aquí ni que me maten. O sea, es de loco estar aquí. Es tan aburrido estar en una isla de 10 por 20. O sea, esto es todo lo largo que es la isla. Llega hasta ahí, ya está. Estoy en el límite. Y para el otro lado es lo mismo. Hay el muelle ese que está medio hecho y ya. Pero está claro que gente muy normal no son. Si no, ¿quién se iba a vivir en medio de una isla, en medio de la nada, alejado a horas de cualquier civilización? Incluso con sus barcos pequeños tardan 3 horas y media hasta ir a cualquier tienda o continente. ¿Quién haría eso? Responde si harías tú una cosa tan loca como esta. Espero que os haya gustado el vídeo, que estéis contentos con el contenido y no os olvidéis de apoyar con un like, siempre compartiendo con vuestros amigos que hace que se vea más y que la atención sea más buena en los vídeos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Este perro tiene un año y parece que tenga 170. Perro. Mira, pobrecita.